ha llegado el día nuestro día diría que aquella cita hace cuatro años terminaría aquí en otro continente con una nueva familia dándonos el si quiero gracias por sacarme de mi zona de confort por hacerme más valiente y me siento muy orgullosa de haber llegado aquí donde estamos dándonos el si quiero gracias por guiarme en este paraíso nuestro que hemos creado quiero estar junto a ti para el resto de mi vida no